Hola, bienvenidos al tema de esta semana. En esta ocasión revisaremos la fisiología del sistema somatosensorial. Primero, ¿cuál es el propósito de los sistemas sensoriales? Nuestro cuerpo constantemente recibe información del medio. Pueden ser estímulos de luz, sonido, tacto, mismos que producirán una sensación por medio de receptores especializados que mandarán una señal neuronal al sistema nervioso central. Ahí se interpretará la información y nos permitirá percibir los diferentes estímulos. En este video veremos específicamente qué sucede en las fibras aferentes primarias, o sea, ¿cuáles son los procesos necesarios para que la información sensorial llegue al sistema nervioso central? Estos procesos son tres. Primero, la estimulación del receptor sensitivo. Segundo, la transducción del estímulo. Y, por último, la generación del potencial de acción a lo largo del axón. Aquí vemos cómo es la estimulación sensitiva de las fibras aferentes. Primero, se estimulan las terminales nerviosas de la neurona de primer orden o fibra aferente. Aquí vemos el ejemplo de un estímulo térmico como el frío, que activará unos receptores llamados TRPM8 en terminales nerviosas libres, o un estímulo mecánico que activa receptores en terminales nerviosas encapsuladas. Una vez estimulado el receptor, se transduce la señal, esto es, pasar de un estímulo térmico o mecánico a una señal neuronal. La transducción de la señal desencadena un potencial de acción que se propagará a lo largo del axón hasta llegar al sistema nervioso central. A pesar de que existen varias modalidades sensoriales como la vista, oído, olfato, gusto o el tacto, el proceso sensitivo es común. Esto es, para ver, tienen que llegar fotones a las terminales nerviosas de la retina que cuentan con fotorreceptores. Estos permiten la transducción de la señal, en este caso la luz, a una señal neuronal que se propaga a zonas especializadas del cerebro que nos permitirán percibir una imagen. Cualquiera que sea el estímulo sensorial, siempre estará involucrada una neurona aferente con receptores sensitivos especializados, un proceso de transducción y la conducción del potencial de acción al sistema nervioso central. Así como en el olfato se activan quimio-receptores, en el oído las ondas sonoras activan receptores dentro de la cóclea o los mecanorreceptores en la piel, en cualquier modalidad sensorial están presentes estos tres procesos. Espero les haya gustado. Gracias y hasta la próxima.